¡Suscríbete! Y esa disparidad está muy bien porque hay monstruos nuevos que nos van a funcionar mucho con ese estilo de los monstruos caos que nos han sacado. También incluso hay una carta mágica que la verdad es que es bestial para el arquetipo que viene perfecta y además como ya veremos uno de los monstruos caos que es el caos de Dalot viene para el mazo perfecto teniendo en cuenta que el mazo funciona con muchas cartas de campo. Pero como siempre recordaros que abajo en la descripción tendréis el link para suscriptores premium por si queréis haceros miembros del canal y apoyarnos económicamente y también tenéis el botón de uniros al lado del de suscripción que cumple la misma función. En cuanto a la build, bueno para empezar vamos a jugar triple del Ikelos de Dream Mirror Sprite junto con triple Ikelos de Dream Mirror Mara. Estos son de los mejores la verdad y son los que más vamos a jugar los niveles 1, su contraparte de luz y su contraparte de oscuridad están muy bien. El efecto que tiene es que si son invocados especial por el efecto de un monstruo de Dream Mirror, este Ikelos, nos podemos añadir una carta Dream Mirror del deck a la mano excepto un Ikelos de Mirror Sprite. Está muy bien porque nos busca cualquier carta Dream Mirror, mágica, trampa, monstruo o lo que sea, entonces le viene bastante bien. Además durante la main phase o la battle phase, si Dream Mirror of Terror está en la zona de campo, como efecto rápido podemos sacrificar esta carta para invocar especial un Ikelos de Dream Mirror of Mara desde nuestro deck. Y solo podemos utilizar cada efecto de Dream Mirror Sprite una vez por turno. Está muy bien porque si tenemos la otra carta de campo, la del campo de oscuridad, digámoslo así, podemos cambiarla por la de oscuridad y nos haría efecto al invocarse especial. Después llevaremos triple del Ikelos de Dream Mirror Mara. Después llevaremos triple del Ikelos de Dream Mirror Mara. El efecto que tiene es que si se invoca especial por el efecto de un monstruo de Dream Mirror, podemos invocar especial un monstruo de Dream Mirror desde nuestra mano excepto un Mara. Esto está muy bien porque nos encadena, luego nos haría efecto de los otros Dream Mirror porque todos hacen lo mismo cuando son invocados por el Dream Mirror, hacen un efecto. Entonces eso está muy bien. Y luego tiene el otro efecto cuando está el campo de luz, digámoslo así. Durante la main phase o la battle phase, cuando el Dream Mirror of Joy está en la zona de campo, como efecto rápido podemos sacrificar esta carta para invocar especial un Ikelos de Dream Mirror Sprite desde nuestro deck. Y solo podemos utilizar cada efecto de Mara una vez por turno. Esto está muy bien porque nos invocaría el Sprite y Sprite nos buscaría una carta, por lo cual empezamos a lo que vayamos a necesitar. Monstruos, mágicas, trampas... Entonces está bastante guay. El hecho de que nos invoque directamente desde mano lo hace bestial porque vamos a poder luego invocar cualquiera de los Dream Mirror y al ser invocados por el efecto de un Dream Mirror nos van a activar su efecto. Entonces está bastante bien. Llevaremos después doble del Phantasos de Dream Mirror Friend. Este es el nivel 4, vamos a llevar doble de este y doble del de oscuridad. El de luz, el efecto que tienes que si es invocado especial por el efecto de un monstruo de Dream Mirror, podemos seleccionar un nivel 8 inferior Dream Mirror en el cementerio, excepto un Phantasos, e invocarlo especial en posición de defensa. Básicamente es un Monster Reborn, cosa que nos viene bastante bien, sobre todo porque nos comba muy bien con Mara, porque podemos hacer un campo bastante interesante, ya que podemos con el Sprite invocarnos Mara, Mara nos invoca este Phantasos, con Phantasos invocamos desde el cementerio, entonces nos generamos muchos materiales. Además durante la Main Phase o la Battle Phase, si Dream Mirror of Terror está en la zona de campo, como efecto rápido podemos sacrificar esta carta para invocar de especial un Phantasos, Dream Mirror of Foe, su versión de oscuridad, directamente desde el deck. Y solo podemos utilizar cada efecto de Phantasos, Mirror of Foe una vez por turno, está muy bien realmente, es un Monster Reborn, eso nos viene bastante guay. Y después llevaremos doble del Phantasos Dream Mirror Foe, el de oscuridad. El efecto que tienes que si es invocado especial por el efecto de un monstruo Dream Mirror, esta carta puede atacar directamente este turno. Un efecto que la verdad, a ver, no está mal, teniendo en cuenta que es un 1900, pero no es relevante. Lo vamos a llevar a 2 porque obviamente como llevamos 2 del de luz, que es muy bueno, tenemos que jugar doble del de oscuridad para poder hacer los combos. Además, durante la Main Phase o la Battle Phase, si Dream Mirror of Joist está en la zona del campo, como efecto rápido lo sacrificamos para invocar un Phantasos, Mirror of Foe, directamente desde el deck. Y solo podemos utilizar cada efecto de Phantasos, Mirror of Foe una vez por turno. Está muy bien porque nos va a invocar el otro, entonces el otro nos hace el efecto de Monster Reborn y empezamos a combar un poquito a partir de ahí. Y por último vamos a llevar de los 2 de nivel 8, vamos a llevar de primeras un Morpheus de Dream Mirror White Knight. Y después vamos a llevar un Morpheus de Dream Mirror Black Knight. Vamos a jugar solo uno de cada porque no son demasiado útiles. Está muy bien porque por el hecho de ser niveles 8 vamos a poder hacer este de 8 más fácilmente con los nuevos monstruos caos, pero realmente solo necesitamos uno de cada. El White Knight, el efecto que tiene es que si es invocado especial por el efecto de un monstruo de Dream Mirror, podemos activar el siguiente efecto. No puede ser destruido por batalla o por efectos de carta este turno. Entonces está bastante bien porque es una defensa interesante. Además, durante la Main Phase o la Battle Phase y Dream Mirror of Terror está en la zona de campo, como efecto rápido lo sacrificamos para invocar a Morpheus, el Black Knight, directamente desde el deck. Y solo podemos utilizar cada efecto una vez por turno. Está bien porque es una ligera defensa, pero más allá de eso no es una carta excesivamente útil. Es todavía más útil el Black Knight. El efecto que tiene es que si se invoca especial por el efecto de un monstruo de Dream Mirror, podemos seleccionar una carta en el campo y la destruimos. Un efecto bastante bueno porque es una destrucción. Y lo interesante es que no necesitamos jugar más de una copia de esta carta. Porque lo podemos invocar con el efecto del otro Morpheus, del White Knight, y activamos el efecto. Lo utilizamos para lo que sea. Y luego con el propio Phantasos, el Friend, vamos a poder invocarlo directamente desde Cementerio. Por lo cual vamos a poder romper otra carta. También lo podemos invocar desde mano con el Ikelos, con el Mara. Entonces también está bastante bien. Es una carta muy interesante. Y por último vamos a llevar dos monstruos del soporte nuevo que nos ha salido a los Caos. Para empezar vamos a jugar doble de Caos Creator, que es brutal dentro del mazo. Para empezar es nivel 8, por lo cual para hacer Steve está genial. No puede ser invocado normal o seteado. Tiene que ser invocado especial desde la mano, desterrando un monstruo de luz y un dono de oscuridad desde el Cementerio. Dentro de este mazo ese requisito se cumple facilísimo. Entonces eso está muy bien. Y además si controlamos esta carta que fue invocada especial desde la mano, podemos seleccionar tres de nuestros monstruos desterrados con diferentes nombres, invocar especial uno de ellos y poner el resto en el bot del deck. En cualquier orden. Además solo podemos utilizar cada efecto del creator una vez por turno. Esto está muy bien porque hacemos recover de todo lo que desterremos para invocar con estos monstruos Caos. Y vamos a poder invocar incluso monstruos como el Morpheus, que es bastante difícil teniendo en cuenta que es un nivel 8. Entonces está bastante guay porque nos genera todavía más materiales en campo. Además siendo un monstruo de 2300-3000 está bastante bien. Y después llevaremos doble del Caos de Aedalus. Este es bestial dentro del mazo y es por lo que funciona tan bien, por el hecho de que va con cartas de campo. El efecto que tiene es que no puede ser invocado normal o seteado. Primero tiene que ser invocado especial desde la mano desterrando un monstruo de luz y uno de oscuridad desde el Cementerio. Además mientras una mágica de campo esté boca arriba en el campo, el oponente no puede seleccionar monstruos de luz o de oscuridad que controlemos con efectos de carta. Por lo cual los estamos ya defendiendo de efectos y eso está genial porque defendemos a todo el mazo. Entonces eso es muy bueno. Además podemos seleccionar cartas en nuestro campo igual al número de cartas de campo boca arriba en el campo y las desterramos. Y solo podemos utilizar este efecto de Aedalus una vez por turno. Un efecto bastante bueno porque por lo general desterraremos solo una carta, pero para empezar desterramos, el mazo cambia las cartas de campo y juega mucho con las cartas de campo y tira mucho con las cartas de campo y nos va a estar defendiendo todo el main deck porque todos los monstruos del main deck son o de luz o de oscuridad. Entonces nos viene genial. Además es un boss monster muy bueno teniendo en cuenta que 2600 de ataque pues no está nada mal. Y esto sería lo referente a los monstruos. En cuanto a mágicas de primeras vamos a jugar una terraformación. El mazo juega 6 cartas de campo y las necesitamos bastante. Entonces vamos a jugar la terraformación para buscarlas. Llevaremos triple el Dream Mirror of Joy, la carta de lo que sería el espejo de luz, el efecto que tiene es que durante la end phase podemos desterrar esta carta para activar un Dream Mirror of Terror directamente desde la mano o el deck. Cosa que nos viene muy bien para combar con los efectos de los propios Dream Mirror y cambiarlos y empezar a hacer todo el combo. Además solo podemos utilizar este efecto del Dream Mirror Joy una vez por turno. Y nuestros Dream Mirror no pueden ser seleccionados por efectos de carta al oponente o si el oponente ataca con monstruos tiene que atacar al que tenga mayor nivel. Entonces está muy bien porque nos defendemos con los Morpheus. Además este efecto solo se aplica mientras controlemos un monstruo de luz Dream Mirror. Eso es bastante importante. Es una carta bastante buena porque nos va a defender. Aunque la defensa ya la tengamos por parte del Daedalos es una doble defensa que no nos viene mal. Sí que es cierto que necesitamos un Dream Mirror de los de luz, pero no tenemos problema. Teniendo en cuenta que este White Knight es un 2800 de defensa, le tienen que pegar a él y encima está defendido. Entonces está bastante bien. Luego llevaremos triple del Dream Mirror of Terror, la versión de oscuridad. El efecto que tiene es que durante la end phase lo podemos desterrar para cambiarlo por un Dream Mirror of Joy directamente desde la mano o el deck. Además solo podemos utilizar este efecto del terror una vez por turno y cada vez que el oponente invoca especial uno más monstruos infligimos 300 de daño al oponente directo. Entonces es un quemado bastante bueno y más teniendo en cuenta mazos como los que hay ahora mismo que te hacen un spam ridículo en campo. Entonces podemos dejar al oponente bastante dolorido. A mayores esto solo se aplica si tenemos un monstruo Dream Mirror de oscuridad en campo, cosa que no está mal. Llevaremos después triple del Dream Mirror Phantasm. Es una carta de continua bastante buena. El efecto que tiene es que cuando esta carta es activada nos añadimos un monstruo Dream Mirror del deck a la mano. Entonces eso está genial porque es un buscador genérico a mayores del que tenemos con Ikelos. Entonces eso está muy bien. Además si Dream Mirror Joy está en nuestra zona de campo, todos los monstruos que controlemos ganan 500 de ataque y defensa. Cosa que está muy bien para defender todavía más con ese Dream Mirror Joy. Y si tenemos Dream Mirror of Terror en el campo, todos los monstruos que el oponente controle pierden 500 de ataque y defensa. Cosa que nos viene muy bien para poder hacer un OTK más fácilmente. Además solo podemos activar un Dream Mirror Phantasm una vez por turno. Lo cual pues bueno, no podemos buscar varias veces pero aún así es una carta muy buena. Llevaremos después doble del Dream Mirror of Chaos. Esta es la carta de juego rápido que utilizamos para invocar a nuestra fusión y la verdad es que viene bastante bien. Invocamos por fusión un monstruo Dream Mirror de fusión desde nuestro Stradic utilizando monstruos que controlemos como material. Además si Dream Mirror Joy está en el campo, podemos utilizar monstruos en nuestra mano como materiales de fusión. Cosa que está bastante bien porque sería hacer una fusión normal. Y si Dream Mirror of Terror está en el campo, podemos desterrar monstruos de nuestro cementerio como materiales de fusión. Y solo podemos activar un Dream Mirror of Chaos una vez por turno. Este último efecto es muy bueno. Porque podemos desterrar y luego con el Dark Creator hacemos recuperación de todo eso que hemos desterrado invocando uno de ellos. Entonces es una carta muy buena. Además al ser de juego rápido lo podemos activar en turno al oponente. Entonces eso está muy bien y luego en el siguiente turno jugamos el Dark Creator. Llevaremos después triple de Chaos Space. Una de las nuevas que nos ha salido en Toon Chaos que es bestial. El efecto que tiene es que mandamos un monstruo de luz o de oscuridad de nuestra mano al cementerio. Para añadirnos un monstruo de luz o de oscuridad que no puede ser invocado normal o seteado directamente del deck a la mano. Con un nivel desde el 4 al 8. Y con un diferente atributo al de monstruo que hemos mandado. Entonces básicamente nos busca de Dalos y nos busca al creator. Cosa que está bastante bien. Además mandamos al cementerio un Dream Mirror que luego vas a poder invocar con el Fantasos, con el Friend. Entonces está bastante bien. A mayores podemos desterrar esta carta del cementerio. Para seleccionar uno de nuestros monstruos desterrados de luz o de oscuridad. Que no puede ser invocado normal o seteado y ponerlo en el bot del deck. Después además robamos una carta. Por lo cual es un poder de robo interesante. Y solo vamos a utilizar cada efecto del Chaos Space una vez por turno. Es una carta bastante buena realmente. Y la vamos a utilizar para buscarnos ese creator o ese de Dalos. Y así podemos acceder a ellos más fácilmente. Después como el mazo tira muchísimo del main deck y muy poco del extra. Vamos a jugar triple Pot of Extravagance. La sacamos en tu caos así que no tenemos tanto problema. Y es muy necesaria para el mazo. Jugar Pot of the Sires nos puede traer muchos problemas. Porque podemos desterrarnos cartas importantes. Entonces como el extra apenas tiramos de él. Es mejor opción. Y por último para finalizar llevaremos un Reasoning. Reasoning está muy bien porque nos tira a campo directamente los Ikelos, los Phantasm, los Morpheus. Entonces empezamos a hacer el combo y nos viene bastante guay. Otra opción muy buena es One for One. Si queréis cambiarlo podéis jugar One for One para jugar los Ikelos más tranquilamente. Pero bueno Reasoning al final nos deja todavía acceder más. Y nos manda cementerio en materiales para luego poder invocarnos el creator y el de Dalos. Cosa que viene bastante guay. En cuanto a cartas trampa de primeras vamos a jugar triple del Dream Mirror de la Gymnagogia. Gymnagogia está muy bien. El efecto que tiene es que seleccionamos un Dream Mirror Joy y un Dream Mirror of Terror en nuestra mano o deck. Y ponemos uno en nuestra zona de campo y el otro en la zona de campo del oponente. Entonces es básicamente como jugar un Set Rotation. Cosa que nos viene guay porque ya podemos elegir la carta de campo que ponemos. Entonces es una terraformación directa. Además solo podemos activar un Gymnagogia por turno. Esto está muy bien porque le cambiamos además también la carta de campo al oponente. Si está jugando una carta de campo que en nuestro turno nos pueda perjudicar o si activa una carta de campo que sea muy importante para sus jugadas. La podemos cambiar y la anulamos totalmente. Entonces está bastante bien. Por último llevaremos doble del Dream Mirror Fantasy. Es una carta bastante buena sobre todo para hacer recover de las cartas Dream Mirror de los campos. El efecto que tiene es que si controlamos un monstruo Dream Mirror seleccionamos uno de nuestros desterrados Dream Mirror of Joy o Dream Mirror of Terror. Y nos barajamos dentro del deck y si le hacemos desterramos una carta en el campo. Por lo cual tenemos un destierro muy bueno contra el oponente. Y además hacemos recover de esas cartas que las desterramos para luego poner la otra. Entonces está bastante bien. Además si una o más cartas Dream Mirror que controlemos pueden ser destruidas por batalla o efecto de carta. Podemos desterrar esta carta del cementerio en su lugar. Por lo cual es una defensa más adicional que le viene muy bien al mazo. Y solo podemos activar un Dream Mirror Fantasy por turno. En cuanto al extra. Para empezar vamos a jugar Triple El Oneiros de Dream Mirror Earth King. Es una carta muy buena. Nos pide dos monstruos Dream Mirror con diferentes atributos. Se hace muy fácil dentro del mazo. Con la carta de juego rápido lo podemos bajar en turno al oponente perfectamente. Y es un 3000-3000. Cosa que nos viene guay. Vamos a jugar 3 por el hecho de que jugamos Pot of Extravagance. No por otra cosa. Mientras esté boca arriba en el campo esta carta también se trata como atributo oscuridad. Por lo cual tiene los dos. Luz y oscuridad. Entonces las cartas de Dream Mirror da igual la que tengamos nos va a aplicar efecto. La carta de campo. A mayores solo podemos utilizar cada efecto de El Oneiros una vez por turno. Si otro monstruo que controlemos es sacrificado excepto durante el damage. Podemos seleccionar una carta en el campo y destruirla. Un efecto muy bueno por los propios efectos de nuestros Dream Mirror. Así que está bastante guay. Es un control adicional. El otro efecto que tiene es que si esta carta en posesión de sueño es destruida por una carta al oponente. Podemos invocar especial a un Dream Mirror desde el cementerio. Excepto uno Neiros. Cosa que nos viene bastante guay porque nos hace un efecto de Mosterry One que nos viene también muy bien. Entonces es una carta muy buena y vamos a jugar 3 copias por ello. Después jugaremos doble del Number 38 del Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy. Nos viene muy bien porque es un control a mágicas. Vamos a jugar 2 por el hecho de evitar destierros con Apoth of Extravagans. Y en las 7-8 se ha bajado muy fácil dentro del mazo. Tenemos 4 targets que podemos aprovechar fácilmente. Entonces no nos viene mal. Después en cuanto a Links. De primeras vamos a jugar una C-Scout Talker. Llevamos muchos monstruos de atributos distintos. Entonces le podemos sacar mucho provecho. Realmente si lo jugamos bien, si no, no hay problema. Aquí podéis jugar lo que queráis realmente. Podéis jugar el Borrel Sword que también va bastante bien. Topologics. Podéis jugar lo que queráis. También llevaremos un Unicorn por el efecto de Compulsory que viene bastante bien. Y como vamos a jugar un mazo que tira solo de cartas de campo. Y cartas continuas que son muy importantes porque la continua es nuestra buscadora. Obviamente Parricade Board Blocker. Vamos a jugar 2 para evitarnos el destierro con Extravagans. Y viene muy bien. Ya que es una carta muy útil porque nos va a permitir descartar. Por lo cual ya tenemos un material en cementerio para poder desterrar después para nuestros caos. Y además también nos va a hacer rico ver de esas cartas de campo. De esa carta continua si nos las rompen o lo que sea. Entonces está bastante guay. Llevaremos también una Cropship. Llevamos un monstruo de fusión así que si luego activamos efecto o lo que sea. Este nos va a invocar un material directamente desde el cementerio. Entonces está bastante guay. Jugaremos Nightmare Fenix por el efecto de Back Removal. Llevaremos también doble Linkurivo. Llevamos 6 niveles 1. Entonces lo invocamos muy fácilmente. Y está muy bien porque al ser de oscuridad además lo podemos luego reciclar. Y además es una carta bastante buena. Llevaremos también un Relinquish Anima. También aprovechamos los niveles 1. Y le podemos robar un monstruo al oponente. Por lo cual pues bueno luego podemos barrer campo más fácilmente. Y por último un Almirag. Almirag nos viene muy bien porque llevamos los Ikelos que son de ataque bajo. Y además vamos a invocarlos normal muchas veces. Entonces podemos cambiarlos por esto. Y ya tenemos esta defensa en campo. En cuanto a opciones para el mazo. Pues tenéis bastantes la verdad. Y funcionan muy bien. Para empezar se puede jugar doble del Morpheus de Dream Mirror Black Knight. Y su contraparte. Aquí yo realmente los he acabado quitando. Porque no son tan necesarios. Pero vienen bastante bien. Entonces si os gustan es una muy buena opción. También Chaos Levianer. Estamos jugando un mazo caos. Ya os lo adelanto. Es un mazo caos perfecto. Porque la verdad es que jugamos con una paridad muy buena. De monstruos de luz y oscuridad. Y nos los generan muy fácilmente en cementerio. Entonces está muy bien. Y con esto le podemos sacar todavía más provecho. Entonces es una carta bastante buena. También se puede jugar el Black Luster Soldier. Envoy of Beginning. Y está muy bien. Porque también nos sale reprinteado en Toon Chaos. Entonces si habéis tirado la caja. Y tenéis el mazo. Podéis incluso aprovecharlo. Otra opción también bastante buena. Es la nueva Chaos Valkyria. Que también nos sale en este Toon Chaos. No puede ser invocado normal o seteado. Tiene que ser invocado especial. Por un efecto de carta. Y además podemos desterrar un monstruo de luz. O de oscuridad en el cementerio. Para invocar especial esta carta desde la mano. A mayores si esta carta es desterrada. Podemos mandar un monstruo de luz. O de oscuridad de nuestro Eka al cementerio. Pero por el resto del turno nos vamos a activar cartas o efectos. Con el mismo nombre que la que hemos mandado. Esto está muy bien. Porque vamos a mandar cualquiera de nuestros. Por ejemplo de los Morpheus. Y luego invocarlos con el Fantasos. Entonces no está mal. Es un Fulis Burial adicional. Que nos vendría bastante bien dentro del mazo. Pero por lo general lo llevaríamos sobre todo. Porque es una invocación que hacemos desterrando un monstruo de luz o oscuridad. Entonces es un material adicional. También otra opción muy buena. Sobre todo si queréis implementar Hand Traps. Yo la mejor Hand Trap que jugaría dentro del mazo. Sería el Engine Siframe. Los sacamos en Toon Chaos. Por lo cual es mucho más fácil conseguirlo. Y además nos niega efectos de monstruo muy fácilmente. Son de luz. Cosa que es importante. Porque luego podemos recuperarlos con el Dark Creator. Al desterrarse por su propio efecto. O si caen a cementerio. Los podemos utilizar para las invocaciones del Daedalus o del Dark Creator. Además también está muy bien. Porque al ser un cantante podríamos abrir para sincronías. Entonces nos está generando muchas posibilidades este Engine. También se puede jugar la Super Polimerización. Es un mazo que al jugar Bot of Extravagance no tira de extra. Ahora si queréis aseguraros más la fusión. Y si queréis controlar más al oponente. Podéis implementar todo lo que es el Engine de Super Poli. Con esos Trifio Berutum. Con esas Agosta Pelia. Con los Starving. Que además al ser monstruos de oscuridad. También nos combán con la build. También se puede jugar el Call of the Grey. Para defender el deck de Hand Traps. Nos viene muy bien. Y controlar un poquito al oponente. Y por último la última opción que también podéis jugar. Que esta la verdad yo la acabé sacando. Porque me quedaba muy apretada la build. No quería jugar una build de 41. Pero sí que es cierto que es bastante buena dentro del mazo. Al menos una copia. Dream Mirror o Neuromancy. El efecto que tiene es que activamos uno de los siguientes efectos. Cuando el oponente activa una mágica o trampa. Mientras controlemos Dream Mirror o Joy en el campo. Negamos la activación. Y si lo hacemos la destruimos. Y cuando el oponente fuese a invocar especial uno de más monstruos. Si tenemos Dream Mirror o Terror en la zona de campo. Negamos la invocación. Y si lo hacemos destruimos a esos monstruos. Y solo podemos activar una Neuromancy por turno. Está muy bien. Porque es un Sol Enjadmen. Pero lo acabé sacando. Porque sí que es cierto. Que para jugar esto jugaría un Sol Enjadmen. Porque como dependemos del campo. Para activar un efecto u otro. No está mal. Pero sí que es cierto que si necesitamos un efecto obligatorio. Y tenemos el otro campo. Puede ser una ligera molestia. Entonces al final me decanté por no jugarlo. Y nada más. Este es el mazo de los Dream Mirror. Con todo este nuevo soporte que ha salido de los Chaos. De nuevo no ha sido soporte directo para Dream Mirror. Pero han sido muchas cartas para Chaos. Que funcionan perfecto. Teniendo en cuenta que Dream Mirror juega con la temática Chaos. Y le vienen muy bien al mazo. Y le ayudan muchísimo. Entonces por eso he acabado trayéndose esta build. Porque la verdad es que me parece una actualización muy interesante. Y nada como siempre digo. Si os ha gustado el vídeo dadle al like. Suscribíos al canal si no estáis suscritos. Compartidlo. Recordad que abajo en la descripción tendréis el link para descargar el deck. Y jugarlo directamente en Yu Yu-Gi-Oh Pro. Pasad por nuestras redes sociales para apoyar al canal. Y que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. Recordad también que tenéis abajo el enlace para los miembros Premium. Y el botón de unirse que cumple la misma función. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. 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 Chao.